Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Tengo matón, solo sin pelotón, oh Me siento indestructible como estalón, oh Encendidos son fallos, los dejo Nadie me tina, tengo el reflejo El que se ponga me lo llevo pa' la troca Tapo las bocas con blones, todos se alocan Así de fácil como tutorial de Dusty Yo soy el lobo puro y aquí solo veo huskies Adicto a la carne fresca, invicto con las fresas Derrito como fuego, me las llevo, estoy de pesca Sacuden como twerkies, se refrescan Para mí esta batalla se convirtió en una fiesta Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Ella es mi favorita A todo me invita, solo comerle la boquita Obra de arte le llaman la mona y no está lisa Me lleva de viaje sin ocupar la visa Verla es espectacular Escucha la música, está lista pa' matar Tiene artillería pesada Detona las bombas con solo una mirada Ella vino a matarme y no me escondo Yo la espero sin camuflaje y con su combo Ya no existe la tregua, estamos locos Acechando la presa, sigilosos Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Hicimos la pista un desastre Tu moda es cotizada, quieren el contacto de tu sastre Venías con blindaje desde que entraste Viste que no había compa y te lo quitaste Mira que confiada Hace la segunda y la primera llamada No le importa nada, saca las granadas De eso no me escondo, yo me voy cada cara Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Si ella me pide guerra, pues guerra yo le doy Conquistaré sus tierras, tratados no habrá hoy Yes! Fantastico, baby ¡Suscríbete al canal!